Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. ¡Esto es! ¡No te lo puedo creer! 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 Aquí estamos en un nuevo episodio de ¡No te lo puedo creer! Y quiero contarles que hoy este tema nos toca a todos. Usted puede estar casado, soltero, de 18 años, de 40 años, de 50 años. Le puede gustar la tecnología, puede ser muy religioso, nada religioso. Puede ser bajito, alta, eso no importa. Porque hoy vamos a traer unos tipsitos y curiosidades de nuestro bolsillo, de nuestras finanzas. Y ustedes estoy seguro que en un rato van a decir ¡No te lo puedo creer! Y en esta oportunidad quiero contarles que el invitado es Jairo Forero. Jairo, bienvenido a este episodio de ¡No te lo puedo creer! ¡Qué gusto, David, de estar aquí! Queridos oyentes, un gran abrazo. Jairo es magister en Ingeniería Industrial, además experto en inversiones, además es docente con maestría y especializaciones en gerencia. Yo creo que hay un capital bien interesante para lo que nos va a hablar hoy Jairo. Y es que hoy, Jairo, vamos a hablar de el problema que tenemos. No sé si es un problema de Colombia o es del mundo en general. Para nosotros, gastar proporcional a lo que ganamos y no gastar más de lo que ganamos, ¿no? Claro que sí. Y mira, el error típico, típico financiero es el siguiente. Comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos y para impresionar a personas que no nos aman. Entonces, ¿cuántas veces hemos comprado cosas que no necesitamos? Si nuestros oyentes o cualquiera, tú o yo, miráramos, por ejemplo, en nuestras casas, ¿cuántas cosas hemos comprado? Y en realidad nunca las necesitábamos y lo peor de todo, las compramos con la tarjeta de crédito y a 12 cuotas. Eso sí que duele. Ese es el error financiero número uno. Es que mucha gente relaciona el tema de administrar bien su dinero con, digamos que, no darse gusto, no darse lujos. Y entonces dicen, no, yo vivo tri, no, si yo quiero ahorrar o si yo no quiero gastar tanto, entonces me toca de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y los planes de fin de semana, adiós. ¿Es tan hostil el panorama? No, para nada. Mira, David, te lo quiero dejar claro. Una cosa es administrar y otra cosa es ser tacaño, ¿cierto? Y tacaño. Tacaño no. No. Buen administrador es diferente. ¿Qué es administrar? La palabra administrar significa distribuir. Una persona que sabe administrar es una persona que le alcanza el dinero para todo. ¿Tú conoces gente que le rinde el dinero? Sí, pues pocas, pero sí las conoce. Pero ¿cómo hace? Siempre tiene plata. De hecho, yo a veces siento que es un talento de algunas mujeres. Como que una mujer, ¿cuándo qué? Como que una mujer hace que le rinda más la plata. ¿Cómo? No sé. Exactamente, porque tienen esa habilidad de saber distribuir. Existen personas que ganan muy bien, pero administran muy mal. Entonces, al tercer día ya están del cuello. Y hay otras personas que mira que no ganan tanto, pero como saben, administrar, distribuir, y mira que el secreto no es volverse tacaño. Es más, te voy a decir algo. Ser tacaño es uno de los aspectos financieros extremos que nacen justamente de un niño o una niña que vio una discusión de papá y mamá discutiendo por finanzas. Los compradores compulsivos y los tacaños nacen de cuando eran niños y vieron a sus papás discutiendo por dinero. Entonces, no es bueno ser tacaño si usted es de las personas que, por ejemplo, ladra para que el perro no se le gaste, ¿cierto? O porque usted, por ejemplo, guarda el dinero en el colchón bank, ¿cierto? Sí. Debajo del colchón. Eso es ser tacaño. Y no confunda tacaño con buen administrador. El buen administrador es el que la plata, el dinero, la alcanza para todo. Uno recibe su sueldo, lo que sea, los mil o los dos mil pesos. Hay una forma o una regla para uno decir, venga, si yo, por ejemplo, vivo en arriendo, ¿debo buscarme un arriendo de máximo tanto dinero? O sea, esos porcentajes son para uno saber si no se está sobreactuando porque lo que dices tú, de pronto uno dice, no, es que yo quiero vivir, pero uno quiere darse una vida que, de pronto, económicamente no le da proporcional a los ingresos que tiene. Claro. ¿Hay alguna forma de uno tener presente esa proporción? Total y absolutamente. Es que, mira, tener un ingreso de, por ejemplo, estrato 2, pero querer vivir en estrato 7 no es muy coherente. Entonces, la fórmula es la siguiente. Primero quiero hablar de lo que hace la mayoría de gente. ¿Qué hace la gente cuando recibe dinero? Primero, lo recibe y se queja y comienza a decir, es que esta plata no alcanza para nada. Y entonces, es como el salario cebolla, ¿no? Ay, Dios mío, trabajé 15 días por esto. Y a llorar. Y a llorar, ¿cierto? ¿Y qué hace la mayoría de gente cuando recibe? Se queja, después gasta o paga deudas y si le alcanza, ahorra. Ciclo financiero de escasez. Si uno no quiere vivir alcanzado toda la vida y uno tener para todo, uno debe cambiar el ciclo. ¿Cómo es el ciclo? La próxima vez que uno reciba dinero, ¿qué debería hacer? Número uno, dar gracias. ¿Sabías tú que existen investigaciones de universidades en Londres que demuestran que las personas que son agradecidas les rinde más el dinero? O sea, dar gracias. Dar gracias. Gracias por la vida, gracias que tuve salud para trabajar, gracias por mi jefe, por mi jefa, por la empresa, pero dar gracias. Sin importar lo que recibió, Exactamente. Sea poquito o sea mucho, siempre dar gracias. Después, ojo con esto. Segunda. Después de dar gracias, debe uno ahorrar. Los ahorros no son para lo último, David. Ese es el error número uno de la gente. Yo pensaba que el ahorro era lo que sobraba. No, para nada. No es lo que sobra, es por adelantado. Por eso los ahorros programados son tan buenos. Entonces, ¿uno cuánto debe ahorrar? Mínimo el 10%. Ejemplo, una persona recibió un millón de pesos. Si quiere el ciclo de abundancia, ¿qué va a hacer? Uy, qué bendición, me llegó esta plata, me va a rendir. Entonces, las palabras tienen mucho poder sobre el dinero. Si tú dices que no te alcanza, mira. Arrastrado. Ahí estás. Lo que tú digas es lo que tú vives. Entonces, me va a alcanzar. 10% de un millón de pesos son 100 mil pesos. ¿Y qué debe hacer uno con ese dinero? Justamente, el ahorro se utiliza para, por ejemplo, pagar deudas extra o para invertir. De esa manera es que podemos salir adelante. Ahora, tú me hiciste la pregunta ¿y hasta cuánto podría, por ejemplo, la persona comprometerse en un arriendo? Sencillo. Después de que sacas el 10% del ahorro, tomas el resto del dinero y le sacas el 60%. Y eso te debe alcanzar para gastos de vivienda, servicios, todo lo que es la alimentación, lo del mercado, ¿cierto? 60%. En el caso de un millón son 600 mil pesos que tú tienes allí. 100 mil para ahorro, 600 mil para todo lo que te mencioné. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un arriendo de 800 mil y tus ingresos son de un millón, querido amigo, estás mal. Estás pasado. Entonces, por eso es que andas del cuello. Tienes que traer el equilibrio a tu vida, irte a un lugar donde puedas tener, digamos, buenas comodidades, que vivas bien, ¿cierto? Pero, mientras que un salario sostiene a una persona, son los ahorros y las inversiones las que los prosperan. Si yo toda la vida trabajo por un salario y nunca ahorro, va a llegar un momento en que uno se arrepiente. Pero si uno trae el ahorro de primero, antes de gastar, mira, créeme, uno puede ser empleado, uno puede hacer lo que sea, pero uno va colocando un fondo de inversión por aquí, un CDT por acá, uno puede llegar y decir, bueno, voy a hacer una inversión aquí y uno puede tener varias fuentes de ingresos y de esa manera uno vive mejor. Mira, David, en mis conferencias yo, por ejemplo, le digo a la gente, ¿quién no se bañó hoy? Y entonces todo el mundo, todos nos bañamos. ¿En dónde se bañaron? En una ducha. Ah, bueno, ¿y cuántos chorros tienen una ducha? No, pues un solo chorro. Ese es el problema, tenemos una ducha financiera, la gente abre la perilla del trabajo y sale un solo chorro, salario. El problema es cuando nos cortan el chorro quedamos enjabonados con las deudas, ¿cierto? Es mejor tener varios chorritos, un jacuzzi financiero. ¿Y cómo se logra eso? Siempre poniendo el ahorro de primero. Jairo, ya hemos hablado entonces del tema de dar gracias que es fundamental. Súper. De la prioridad cuando uno recibe el salario que no sea la prioridad pagar deudas y darse gusto sino el ahorro del 10% del salario total, del salario total, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería el tercer punto? Es fundamental ahorrar 10%, 60% para gastos necesarios, arriendo, servicios, alimentación. Después viene algo que es muy importante que son las provisiones porque mira, el dinero si bien es para pagar arriendo, para pagar mercado, también es para disfrutar. Las provisiones corresponden a esos gastos que no son todos los meses pero que vienen a futuro. Por ejemplo, los regalos de fin de año. ¿Tú sabes cuánta plata se gasta la gente cuando no provisiona los gastos de fin de año? Pero o sea, que uno en febrero o marzo ya debería estar pensando en esos regalos. Claro, mira, por ejemplo, hablemos de una persona que tiene un niño, un niño en el colegio. ¿Tú sabes cuánto valen los útiles escolares? Entonces, ¿qué pasa? Si provisionáramos mes a mes los útiles escolares, vamos a suponer 50 mil pesos en 10 meses tiene 500 mil. Cuando llega el momento de pagar los útiles escolares, los paga de contado. Pero la persona que no provisiona, ¿qué es lo que hace? Nada que un tarjetazo pueda solucionar. Entonces, ahí es cuando pasa la tarjeta de crédito y entonces resulta que los útiles escolares que le valían 500 mil si los pagaba de contado, le valen más porque los pagó a 12 o a 24 cuotas, ¿cierto? Claro. Hay padres que, por ejemplo, el hijo está en universidad y todavía está pagando los útiles escolares del bachillerato. Entonces, en ese sentido, provisionar esos gastos a futuro, dentro de ello, las vacaciones. Porque es que, mira, hay que darse unas buenas vacaciones, pero siempre y cuando sean planeadas, provisionadas. Si aquí yo tengo oyentes que, por ejemplo, Uy, es que a mí me gusta viajar mucho, Gairo. Perfecto, de ese su gusto. Pero, ¿cómo se lo puede hacer? Siendo buen administrador. Es decir, usted sabe que le gusta viajar, provisione, por ejemplo, 70 mil pesos cada mes para vacaciones y se hace un fondo de vacaciones. Cosa de que, por ejemplo, llega un Black Friday, llegan esas promociones, ¿cierto? Sí. Y uno dice, ¡Wow! Están los tiquetes muy económicos. Uy, pero no tengo dinero. Ah, pero tengo mi fondo de provisión de vacaciones. Ahí es cuando uno es buen administrador. Ahí es una dualidad que hemos tratado muchísimas veces y que sé que mucha gente tiene también esa discusión y es la siguiente, Jairo. Por ejemplo, uno dice, un viaje, que es algo que uno pensaría que se justifica. Yo digo, es mi teoría y Jairo me dice que tan equivocado estoy. Yo digo, yo pasar una tarjeta de crédito para pagar una hamburguesa, tal vez no. Pero, pasar una tarjeta de crédito para un viaje, tal vez sí. ¿Qué es mejor? Uno, en dado caso, pasar el tarjetazo para ese viaje o hasta que no termine de ahorrar, no viajar. Mira, David, lo mejor es hacer cuentas. Una persona dice, es que a mí me encanta viajar y entonces, una semana de placer, 36 cuotas de amargura. Ah, y eso no está bien. Pero mira, por ejemplo, uno se va a comprar tiquetes aéreos, si los paga en efectivo puede salir más caro que si los paga con tarjeta de crédito. Sí. Entonces, el asunto no es si compro en efectivo o compro con tarjeta de crédito, es que me sale más económico. Por ejemplo, yo cuando voy de viaje con mi familia, yo soy felizmente casado, tengo dos hijos, entonces, en mis vacaciones yo tengo que pensar por cuatro. Cuatro. Claro. Entonces, ¿qué hago? Yo veo cuándo son los momentos adecuados de comprar tiquete, paso mi tarjeta de crédito y escucha esto muy bien, lo hago en un día especial. Toda tarjeta de crédito tiene algo que se llama fecha de corte. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito que mi fecha de corte son los días 17. Ese es mi día feliz. Sí. Los 17. Entonces, yo sé que si yo compro unos tiquetes el día 18, sea el mes que sea, yo podría pagarlos en una cuota y justamente como lo hice el día 18, yo tengo un mes y medio para devolver el dinero. Sin intereses. Sin intereses. El problema es que la gente no sabe. Uno le pregunta, ¿usted tiene tarjeta de crédito? Sí. ¿Sabe la fecha de corte? No, no tengo ni idea. Y la fecha de corte está ahí en el extracto. Es simplemente busquen el extracto y ahí está su día feliz. Si, por ejemplo, aquí tengo amigos que su fecha de corte usted mira en el extracto y aparece que es el 7, su día feliz es el día 8. Usted compre los tiquetes el día 8 a una cuota y usted tiene un mes y medio para devolver ese dinero, se ganó el descuento porque los compró en Black Friday o en lo que sea y de esa manera pues uno puede darse una buena vacación. Una juzgada financiera. Sí, claro, total. Hay otra estrategia que muchos hacen y es que dice, por ejemplo, yo lo voy a poner a 6 meses pero si puedo la pago antes. Si funciona, o sea, si puedo no la pago en 6 cuotas sino la pago en 3 o la pago en 2. Sí, ¿y sabes por qué sucede eso? Porque a veces uno compra cosas sin tener la seguridad de que le va a llegar a uno el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Dice, es que yo no estoy seguro si esa platica me va a llegar. Entonces, por si acaso mejor lo saco a 12 cuotas cosa de que si no me llega el dinero entonces pago de a poquito pero si me llega el dinero lo pago en una sola cuota. La recomendación siempre con la tarjeta de crédito es a una sola cuota. Una persona podría estar constantemente pidiendo dinero en la tarjeta de crédito y a una sola cuota solamente paga la cuota de manejo y eso porque si no lo sabían uno puede ir donde el asesor y decir oye mira estoy pensando cambiarme de banco de tarjeta de crédito me están diciendo que una tarjeta sin cuota de manejo y te van ¡ay señor! no se vaya por favor y le bajan a usted la cuota de la tarjeta de crédito. Entonces, en ese sentido depende de las posibilidades de cada persona pero siempre hay que hacer cuentas tomar hoja y papel ¿qué me funciona más? Lo saco a seis meses sume, reste las operaciones básicas sumar, restar, multiplicar y dividir no es más finanzas personales es algo sencillo sumar, restar, multiplicar y dividir con eso uno hace cuentas y decide puede tomar mejores decisiones. Hay otro debate que en los últimos años y yo quiero aprovechar que esta Jairo acá se ha tenido porque es digamos que hay mentalidades entonces por ejemplo uno escucha la mentalidad europea y la mentalidad europea es vivir bien y conocer el mundo la mentalidad americana es como muy primero mi carro y miramos qué pasa y la mentalidad colombiana por decirlo de alguna forma es no, yo necesito una casa un apartamento una hipoteca primero la casa y primero la casa y a propósito de lo que pasó hace unos años por ejemplo con la burbuja económica de Estados Unidos como que mucha gente entró en la discusión de ¿será que una casa sí es? la pregunta aquí sería Jairo si es el negocio decir yo tengo que comprarme una casa si es el negocio si es por ahí o eso también depende de algunas variables de la persona o del país o de qué depende uno decir hemos tenido casos y uno conoce casos de personas que dicen no, le aposté toda mi casa y estoy pagando mi casita y es que no hay nada como pagar lo que es de uno pero otros que dicen mire, la verdad yo vivía en arriendo más tranquilo porque vivía donde quería si sentía que el arriendo me estaba dando duro me iba a buscar un sitio más barato más cercano a la casa al trabajo donde mi mamá y me muevo y como que uno los ve también tan felices o sea, uno ve tan feliz al que está pagando arriendo y cada año se mueve donde se le da la gana pero también ve uno a veces tan feliz y no tan feliz al que dice no, estoy pagando mi casita no, es que la casita y otros que dicen no, me tocó vender la casa porque no daba esa dualidad ¿qué aconseja usted en su experiencia? mira David depende de cada persona vamos a colocar un ejemplo alguien que es de un millenio que quiere estudiar en otro país o en otra ciudad y que va a estar movilizándose ¿para qué se mete en una casa? una casa amarra porque por ejemplo una persona saca una hipoteca a 5, a 10 años significa que va a necesitar estar estable allí entonces no es una persona que esté pensando en estudiar o en viajar o tiene el sueño de irse a una universidad si es un millenio en una persona que está pensando en ello no compre casa viva en renta ahora si es alguien que dice no, es que ya vamos por el segundo hijo yo ya tengo mi trabajo acá estable es una persona que quiere como se dice echar raíces cómprese la casa entonces depende de la situación de cada uno entonces yo debo analizarme cada uno de nuestros oyentes se debe analizar en qué etapa de la vida está usted no está seguro de vivir por ejemplo en Bogotá usted dice no, yo de pronto quiero ir a un tiempo en Medellín otro tiempo en Cartagena no se vaya a meter a una casa porque no está alineado a sus propósitos entonces uno primero tiene una visión y de acuerdo a esa visión uno define si una casa es realmente una buena inversión entonces si alguien realmente se quiere estabilizar ahora eso de comprar casa que mucha gente dice que eso es el tremendo negocio hay más de uno que dice no es tan negocio ¿por qué? porque resulta que comienza a pagar la hipoteca y todo el asunto y cuando quiere vender resulta que compró en el lugar que no era compró en un lugar que no tuvo tanta valorización por ejemplo entonces mira que hay que hacer cuentas tomar un papel y decir bueno si yo vivo en mi casa resulta que ahora tengo que pagar impuestos el mantenimiento me corresponde a mí si se daña algo lo pago yo ah bueno sume y hágase una línea al lado y diga ¿y qué tal si no vivo en mi casa propia? y ahí coloca ¿qué pasaría si vivo en arriendo? ¿qué hago con este dinero? ah si lo pongo en un fondo de inversión y lo que me renta el fondo de inversión me paga el arriendo haga cuentas y ahí es donde uno puede decidir cada caso es particular mira por eso se llaman finanzas personales porque lo que le sirve a uno no necesariamente le sirve a otro cada uno tiene que tomar su propia hoja y analizar que es lo que más le conviene hace un momento Jairo nos estaba hablando de hacer como la canasta digamos de si uno quiere un viaje la canasta para ir alistando los útiles escolares del niño que no lo coja y que no se también sería como la canasta del impuesto del carro entonces yo voy mensualmente eso quiere decir que la otra plata que usted nos habló ese 10% que es el ahorro ese ahorro técnicamente no hay un objetivo puntual es un ahorro como un ahorro sin objetivo ok la provisión si es provisión de impuestos provisión de cambio de celular provisión de vacaciones el otro el ahorro mira esto escucha esto la palabra ahorro proviene del árabe los árabes la palabra ahorro la dicen ur que significa liberar a un esclavo tremenda definición ahorrar en árabe significa liberar a un esclavo ahora muchos dirían pero que esclavitud hay ahora acaso no es una esclavitud que una persona se la pase toda la vida pagando intereses eso es una forma de esclavitud acaso no es esclavitud que una persona tenga que llegar a los 80 años y seguir trabajando porque la pensión todavía no le sale entonces los ahorros únicamente son si la persona tiene deudas para abonar a la deuda que mayor tasa de interés tenga para eso son los ahorros Jairo yo no tengo deuda entonces que hago con los ahorros pero yo soy empleado tengo la ducha financiera un solo chorro como puedo tener mi segundo chorro si solo tengo 100 mil pesos queridos amigos venta de catálogo una persona puede estar de lunes a viernes en la oficina y sábado y domingo en una venta de catálogo por ejemplo hoy por hoy se pueden ingresar incluso a varios sistemas de venta directa donde la persona compra un precio vende a otro y perfectamente con 100 mil pesos puede iniciar y ni hablar porque eso sería tema como para otro programa monedas digitales con 100 mil pesos una persona podría comprar ciertas monedas digitales esperar a que se valoricen y venderlas entonces es cuestión de opciones pero el ahorro siempre es o para pagar deudas o para invertir a propósito de eso del ahorro hay gente que hay alguna diferencia hay gente que dice no yo mi ahorro es una cajita que tengo en el fondo del closet en mi cuarto y ahí voy metiendo eso también ese ahorro es válido o hay alguna variable con ese ahorro mira la clave es entender que es la inflación en Colombia para aquellos que no se relacionan mucho con el tema la inflación que es es un porcentaje en Colombia actualmente estamos entre el 4 4 o 5% de efectivo anual que significa todo dinero que usted tenga ahorrado si le renta menos del 4.5 usted está perdiendo dinero usted necesita que sus ahorros ganen más del 4.5% entonces aquí es donde más de una persona está haciendo cuenta el dinero allá en el colchón bank eso no me rentan 4 o 5 algunos que guardan el dinero entre los zapatos mira las mujeres y esto es de las mujeres tienen de ciertas edades tienen el hábito de guardar el dinero en unos lugares muy indiscretos querido caballero si usted está escuchando y usted es casado vaya a búsqueda en el closet en el fondo esa chaqueta que casi nunca se pone en el bolsillo pegado a la pared ahí está la caleta o sea que es un negocio no es negocio porque no renta el 4.5% entonces uno debe decir tengo ahorros perfecto no sé en qué invertir o no los necesito en este momento bueno busca en dónde te pueden rentar más del 4.5% en Colombia existen 312 fondos de inversión colectiva hay unos fondos muy malos que no alcanzan a rentar el 4 el 3% el 1 pero hay fondos muy buenos que rentan por ejemplo el 7 el 8% ay ponga su dinero allí de tal manera que le renta más que la inflación ese es el secreto para saber dónde colocar los ahorros olvidemos un momento de las tarjetas de crédito hablemos solo del efectivo pero también así como hemos hablado de la casa hablemos de otro tema que también es la discusión y es el carro está el grupo de personas que dice es que yo no compro un carro de concesionario porque tan pronto el carro cruce la puerta del concesionario perdí 5 millones y está el otro que dice yo prefiero el concesionario que invertirle un largo billete al carro de segunda que se supone que el carro de concesionario no me tiene que porque molestar significativamente en un buen periodo de tiempo correcto que pasa con esa discusión del carro particular específicamente mira si una persona está en la etapa en que tiene varias fuentes de ingresos en que la persona está bien económica dese el lujo de estrenar porque está en esa etapa el problema es cuando una persona que está en la etapa de apenas iniciar apenas está formando un capital y de una vez quiere la camioneta último modelo querido amigo querida mujer está tomando decisiones en una etapa diferente entonces lo primero que uno debe hacer es en que etapa financiera estoy yo apenas estoy comenzando a buscar trabajo apenas estoy como como iniciando en esto de las finanzas pues no es el momento adecuado si te comprometes con un carro ya sabe uno que la diferencia entre una casa y un carro es que la casa se valoriza mientras que el carro se desvaloriza entonces si una persona me dice no Jairo yo estoy iniciando y ya tiene casa no no tengo casa pero quiero un buen carro quiero un carro nuevo yo le digo mira espérate no estás todavía en la etapa adecuada pero si una persona me dice mira Jairo yo ya tengo casa yo ya tengo tres fuentes de ingresos no tengo deuda ¿será que es bueno estrenar? claro el dinero también es para disfrutar entonces depende de la etapa en la que estemos primero tener casa que tener carro total y absolutamente porque la razón es lo que mencioné la casa se valoriza mira yo conozco casos de personas que llegaron y hicieron el esfuerzo ya tenían hijos no estaban planeando no ellos ya querían ahí echar raíces y se compraron por ejemplo una casa que la lograron por ejemplo en 100 millones y la compraron en una buena zona ahí es la importancia de pedir asesoría uno no puede comprar en cualquier lugar y entonces pasaron 3, 4 años la casa ya no vale 100 millones la casa ya vale 150, 160 millones ah eso se llama valorización hagamos el mismo ejercicio con una camioneta una persona no se compra la casa de los 100 millones sino la camioneta de los 100 millones en 5 años dependiendo de la marca porque en Colombia existen unas marcas que se desvalorizan más que otras yo he hecho el análisis y existen camionetas que pierden en promedio 12 millones de pesos por año entonces si tú la tienes 3 años perdiste 36 millones de pesos en valorización entonces mientras que en la casa te ganaste 50 en la camioneta perdiste 36 te das cuenta claro entonces depende de la etapa eso es como primaria bachillerato universidad entonces es raro ver a un niño de primaria uy no es que me quiero ir a rumbear tal cosa no no está en la etapa claro eso es lo que sucede identifiquemos en qué etapa estamos y tomamos mejores decisiones hay alguna forma organizada de uno endeudarse es decir voy a esto porque uno ve que está el que compró su casa y está endeudado sí el que busca otra deuda por un viaje pero entonces uno va como dividido dice no es que esta es una deuda más pequeña ajá cuál es el mundo ideal en términos de deudas primero el límite en el cual uno se puede endeudar es decir sí o sí hay momentos en que uno se endeuda eso es algo inevitable y mire no le tenga miedo a las deudas el problema no son las deudas es que usted tenga la inteligencia financiera para poderla manejar qué cuenta debe hacer el número ideal es máximo 10% qué significa eso si usted se gana un millón de pesos máximo las cuotas o los pagos que usted debería tener que no pasen de 100 mil eso es eso es un endeudamiento ideal ahora el límite está en el 30% entonces por ejemplo una persona gana un millón de pesos sus cuotas o pagos mensuales no deben pasar de 300 mil que es el 30% ya si se pasa el 30% querido amigo querida mujer usted se pasó está en un semáforo en rojo cuidado porque se puede estrellar ojo con esto David que voy a comentar son los tipos de deudas existen dos tipos de deudas las deudas financieras que son los que la mayoría conocen tarjeta de crédito hipoteca carro de vez en cuando un gota a gota cierto estas son deudas financieras pero existen unas deudas que no son financieras te voy a preguntar algunas por ejemplo tú sabías de las deudas emocionales hemos no mira esto las deudas emocionales son en el corazón generan deudas financieras en el bolsillo ¿cómo? por ejemplo cuando una persona tiene algo en contra de otra ¿cierto? no ha perdonado mucha gente me dice Jairo ¿cuáles son las primeras deudas que debo pagar? ¿cierto que es la tarjeta de crédito? yo le digo antes de la tarjeta de crédito págese sus deudas emocionales ¿cuáles son esas deudas emocionales? ¿usted ya perdonó a su papá? ¿usted ya perdonó a su mamá? mira David cuando el corazón está roto la billetera también ¿es proporcional? mira existen estudios que demuestran que cuando una persona tiene en su corazón en su interior aspectos emocionales que están mal tiende a gastar más ¿ah sí? ¿tú has visto por ejemplo los fines de semana un sábado un salón de belleza? sí lo más difícil es un fin de semana el salón de belleza ok y tú miras ¿por qué razón una mujer y con todo el cariño para las mujeres que están aquí hay algunas que caen en la exageración de que se hacen manicure dos veces por semana se peinan cinco veces por semana y uno dice oiga ¿pero qué tanto se arregla? ahora no es que se vayan a ver mal sino que el problema es que a veces por dentro están tan mal que tratan por fuera ¿de compensa? de compensar un vacío que tiene en el corazón lo que yo siempre he dicho hay gente que tiene un vacío en el corazón tan grande que trata de llenarlos con paquetes comprados en el centro comercial te voy a contar una historia yo tuve un joven de 21 años emprendedor un muchacho echado para adelante intentaba por aquí por allá compraba vacía de todo parecía un turco pero nada le funcionaba y detecté que tenía una deuda emocional y un día le pregunté oiga háblame de su papá y me decía mire Jairo ese cucho ni me lo nombre me dijo así y entonces le dije como así que ese cucho ni me lo nombre desde los 16 años este muchacho había roto sus relaciones con su papá y el muchacho endeudado nada le funcionaba que tuvo que hacer él saldar esa deuda emocional con su papá ir perdonarlo restaurar la relación y sabes una cosa así comenzaron a funcionar las finanzas entonces esto no lo hablo a mucha gente claro esto ha sido fruto de la experiencia porque mira la condición interior es en gran parte lo que determina la condición exterior en el bolsillo entonces las deudas por ejemplo emocionales son unas mira estas conoce las deudas silenciosas no deudas silenciosas aquel libro que te prestaron y está en la biblioteca y que tú sabes que no es tuyo pero te quedaste con él ah ya te das cuenta y esas también hacen que se genere fuga en la billetera claro mira quedarse con cosas que no son de uno herramienta ropa a cosas que le prestaron a uno son deudas que por esas son las que hay que iniciar a saldar entonces en primera instancia identificar ese tipo de deudas saldarlas y después comenzar con las financieras es algo muy conveniente por ejemplo tengo una duda Jairo es que mucha gente dice yo que me voy a poner a ahorrar estando endeudado claro la gente dice venga yo tengo una deuda en la tarjeta de crédito yo quiero ir a abonar en la tarjeta de crédito solo la cuota fija o un poquito más y ahorrar 300 mil pesos en vez de tratar de abonarle todo eso a la tarjeta de crédito es como la forma típica de pensar así uno tenga sus deudas uno debe tratar de cumplirlas pero sí o sí el ahorro mira cuando una persona tiene ahorro el ahorro es para pagar la deuda más cara ¿por qué? esto es como una balanza mira en mi mano derecha yo voy a colocar la tasa de interés que me están cobrando una tarjeta de crédito en Colombia existen 46 tarjetas de crédito de las cuales del 24% al 31% efectivo anual entonces vamos a suponer que es una tarjeta de crédito que me cobran el 31% anual eso está en mi mano derecha eso es deuda pero en mi mano izquierda voy a colocar ahorro si yo coloco el dinero en ahorro ¿cuánto me van a pagar? entonces voy a averiguar en el CDT y resulta que en el CDT me van a pagar el 4% entonces mira en mi mano derecha tengo el 31% que me cobran de deuda en mi mano izquierda el 4% que me dan del CDT no es financieramente adecuado que yo ponga mi dinero al 4% cuando me están cobrando el 31% entonces si yo tengo un ahorro no lo pongo en el CDT yo tomo ese ahorro y se lo abono a esa deuda que me están cobrando el 31% porque me es financieramente mejor en pocas palabras cuando uno tiene ahorros uno lo coloca en la tasa de interés más alta si tiene deudas abonele a la deuda más alta algunos estarán diciendo Jairo es que yo tengo un gota a gota y mi interés es muy bajo no es del 31% es del 1% pero diario entonces ¿qué significa? que debes de una abonarle a esa a esa a esa deuda entonces si has escuchado ese dicho de que el que peca y regresa empata entonces algunos dicen el que se endeuda y ahorra empata eso no aplica a no ser que alguien me diga no es que Jairo en esta inversión me va a ganar el 50% eso es diferente porque si te vas a ganar el 50% la tarjeta de crédito es el 31% mete el dinero en donde te van a dar el 50% la otra que pasa que uno escucha mucho es el tema de el diario o la plata de bolsillo entonces la gente dice es que yo siento que yo no compro grandes cosas es decir no compro un carro no compro una casa no ni siquiera he pagado un viaje no he ido a comprar ropa no he ido a comprar muebles y en el día a día se me va la plata ¿qué pasa? mira se llaman los gastos hormiga son gastos pequeñitos pero son tan numerosos ejemplos de gastos hormiga las galguerías que el tinto que la empanadita que me gusta la gaseosita que una cosa y otra cuando uno suma es una cantidad de dinero una vez le hizo un cálculo a una persona que le gusta fumar y esa persona mientras yo le estaba haciendo el entrenamiento personal se fumó dos o tres cigarrillos ahí rapidito entonces le dije a usted cuántos cigarrillos consume al día entonces le hice el cálculo cuánto valía cada cigarrillo y le hice el cálculo en el año cuánto dinero era cuando le dije eso el cigarrillo se le cayó y algo así como que no te lo puedo creer porque claro a veces decimos ay pero es que es un tinto sí pero es que usted se consume 40 tintos al mes y cada tinto lo pagan mil pesos ya van 40 mil y usted ay pero es que es una empanadita vale dos mil pesos sí pero es que usted se consume 27 empanadas al mes entonces cuando uno toma los gastos hormiga y los multiplica es mucho dinero para eso yo tengo un ejercicio muy bueno David y se lo voy a dar aquí a todos nuestros amigos se llaman los tickets financieros es sencillo ¿qué hace uno? hoy mismo toma uno un cuaderno o toma unos posit y todo gasto que uno haga uno lo anota que un agua anótela una mujer que me hice el manicure anótelo que me compré unos chicles anótelos todos 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 durante 30 días David y mira uno lo que hace es por ejemplo en el día uno toma por ejemplo su posit eso es ideal y entonces anota todos los gastos tanto en taxi tanto en transmilenio el gasto que sea y entonces uno va colocando en una bolsa que la colocan en la mesa del comedor todos los días va colocando ahí sus tickets financieros a los 30 días tómese dos horitas siéntese y usted va a tomar y va a sumar cuánto fue en transmilenio cuánto fue en empanadas cuánto fue en tintos y mira uno se sorprende uno abre los ojos que uno dice mira no te lo puedo creer mira la primera vez que yo lo hice mi hijo menor estaba pequeñito y a él le encanta la pizza y resulta que hicimos nuestros tickets financieros mira no te lo puedo creer lo que nosotros nos gastábamos en pizza harto billete mucho y uno cree ay pero es que es una pixita una pero es que todas las que te comes esos son los gastos hormiga mira los gastos hormiga suceden por ejemplo cuando la persona sale tarde si la persona saliera temprano podría por ejemplo ahorrarse y no tener que estar tomando un transporte mucho más costoso por ejemplo todo lo que es galguerías todo lo que es por ejemplo cuando las personas consumen mucho teléfono celular y por ejemplo tienen que pasar una tarjeta prepagada y todo el asunto son esos pequeños gastos para detectarlos se utilizan los tickets financieros y al mes uno se puede dar cuenta claramente cuáles son esas fugos de dinero sobre las cuales uno puede ahorrar mucho Jairo en su experiencia usted cree que gastan o malgastan más el dinero los casados o los solteros mira hay solteros que administran muy bien y hay otros que administran muy mal y hay casados yo he conocido parejas muy organizadas pero hay otras que son un desorden completo cuál es la diferencia existen personas que legalmente cierto el acta de matrimonio dice que están unidos pero financieramente están divididos se casaron y tienen argolla de matrimonio viven juntos cocinan juntos y todo el asunto pero siguen administrando como si estuvieran solteros tanto así que nosotros tenemos un curso prematrimonial financiero y me lo pagan los papás por ejemplo los papás me contratan y me dicen miren entrenenme estos jóvenes porque se van a casar y claro una cosa son las finanzas de soltero y otra cosa son las finanzas de casados consejos mira por ejemplo para solteros y que por ejemplo están enamorados mire por favor para solteros para solteros usted que está soltero y es que usted dice uy no Jairo es que esta es mi princesa yo me voy a casar con ella y todo eso y usted dice vamos a hacer un ahorro en común ey quieto ahí ustedes supieran la cantidad de gente que eran novios estaban enamoradísimos se iban a casar hicieron un ahorro conjunto y entonces el uno ponía 50 mil el otro 70 mil y todo el asunto pero resulta que terminaron y ya no se casaron vaya desenrolle ese rollazo cierto de que tenían dineros en conjunto si usted tiene novio si usted tiene novia y no se ha casado cada uno maneje su dinero por separado el día en que se casen ahí deben manejar el dinero unidos cierto mira este consejo para solteros especialmente para las señoritas usted que por ejemplo está enamorada y que no es que ese tipo está re lindo yo me voy a casar con él cierto entonces analice no solamente si el tipo es simpático analice si va a ser un buen administrador entonces por ejemplo pregúntele esto pregúntele oye como usted le diga mi amor chimichurri como quiera cosita rica lo que sea dígale dime cuáles son tus sueños mira si ese hombre no es soñador de mucho cuidado así claro más aún mire usted que tiene novio y usted está pensando casarse con él mire como su novio trata a la mamá ah si he escuchado mucho de eso mira es es una fórmula infalible entonces en ese sentido nota que cuando se es soltero cada uno maneja el dinero por su lado nada de ahorros comunes ni nada de eso por ejemplo hay otra que también he escuchado mucho que son novios y entonces dice vamos a comprar un carro siendo novios ni siquiera unión libre nada novios novios de tú vives en una casa yo vivo en otra casa y compramos un carro pero el carro a mi nombre pero yo puse la plata pero está tu nombre eso también no freno claro no están casados ahora a no ser que digan no es que vamos a vivir en unión libre o cosas de ese estilo bueno se sabe por ejemplo en las leyes de Colombia que cuando ya dos personas se van a vivir eso es una unión marital de hecho de hecho cierto pero pero si es solo noviazgo cada uno de su casa no no se ponga con eso mira a mi me han contratado ex novios no para unirlos sino para dividirlos porque tienen el rollo de que compraron el carro entre ambos y se metieron fue en un lío entonces solo hasta que suene la canción de y usted se ponga la argolla y si ya puede hacer las cosas en unidad y mira lo curioso cuando se casan quedan con el hábito de administrar como eran solteros entonces ya casados entonces empiezan a decir no usted paga el colegio yo pago la ruta usted paga la luz yo pago el agua como debe ser eso entonces claro mira lo ideal ojo porque aquí yo tengo personas que posiblemente me están escuchando y ya tienen 10 años de casa y dicen oye Gairo es que usted no sabe y les ha funcionado otra cosa les ha funcionado otra cosa pero lo ideal es que desde el primer día de matrimonio una sola bolsa porque porque ya no es el dinero de ella ni el dinero de él es el dinero de la familia y en especial esto en toda familia existe un león y en toda familia existe un castor el león es el perfil financiero de aquella persona que tiene olfato visión conoces gente que por ejemplo ve negocios por todos lados esas personas que son comerciales son así vendedoras y todo el asunto esos son los leones son emprendedores de por sí a veces es el hombre a veces es la mujer el perfil león financiero es muy bueno porque el perfil león es el que busca ingresos es la persona emprendedora tiene una gran debilidad y es que tiende a ser sordo o sorda usted le dice a un león mire no lo hagas el león va para adelante entonces el león es bueno para producir el castor es el perfil típico de aquella persona que es detallista esas personas que por ejemplo cuando toman nota el título es en rojo y el texto y la letra y esa letra que parece que fuera Arial 2 es cierto y que las camisas las doblan exacto esos son castores mira a un león se le olvidan las fechas de cuando se casaron un león no se acuerdan los nombres un castor se acuerda de todo es detallista si por ejemplo están haciendo cuentas y se perdieron 50 pesos el castor dice no salimos de este lugar hasta que aparezcan los 50 pesos el castor no es bueno para producir el castor no se le ocurren ideas y no es malo porque un perfil castor no es creativo pero un castor es bueno para administrar entonces cuando en pareja entendemos eso y entonces se unen y dicen bueno ¿tú qué eres? no pues la verdad es que yo soy más león a mí me gusta se emprender pero soy desorganizado en cambio tú eres muy organizado eres muy organizada entonces ahí se establecen roles como los equipos de fútbol definir quién es arquero y quién es delantero y cada uno a cumplir bien su función leones y castores es lo que hace que las familias tengan mayores o sea que es un peligro que ambos sean leones claro y yo he tenido parejas de leones el hombre bien león la esposa bien leona entonces ¿qué tienen que hacer? pues si ambos son leones producen mucho pero administran muy mal entonces ¿qué tienen que hacer? buscar a alguien que ejerza el rol de castor ¿quién puede ser? un hijo un familiar ah pero también puede ser alguien ajeno a los dos claro si yo me doy cuenta que mi pareja es león y que yo soy león pues me busco el hijo puede ser el hijo mayor que puede ser más organizado claro yo me busco un castorcito que me ayude a administrar porque si no lo que producimos no lo gastamos bueno ¿qué pasa? hay otro tema también que es aparte como del gasto familiar que es un problema de pronto con el que venimos todos y es ¿en qué parte a nosotros no nos enseñaron a ahorrar o administrar? es decir ¿qué clase nos hemos saltado de generación por generación para que de pronto los que están escuchando este episodio no te lo puedo creer digan ah bueno aquí yo puedo hacer una tarea o con mis hijos o yo puedo empezar a hacer una tarea de administrador sin serlo sí mira el Banco Mundial realizó un estudio con nosotros colombianos y encontró que el 64% de la población no le enseñaron a manejar el dinero ni en el colegio ni en la casa ni en la universidad entonces cuando yo estoy en conferencia les pregunto bueno ¿quién es profesional? y levantan la mano bueno en la universidad o en el colegio ¿quién envió tarjeta de crédito 1? ¿quién envió billetera 2? ¿impuestos 3? y esas materias justamente muchas personas no las vieron hasta ahora en los colegios se está comenzando a tener esto pero mira David ¿quién es el mejor entrenador de un niño o una niña? su papá y su mamá ¿has escuchado? yo me imagino el nombre Robert Kiyosaki el autor del libro Padre Rico Padre Pobre es muy reconocido el Robert Kiyosaki de los hijos es el papá el Robert Kiyosaki de sus hijos es la mamá entonces en ese sentido cuando el papá y la mamá se educan financieramente no solo mejoran su economía ellos sino que pueden enseñarles a los hijos ahora mucha gente ignora que la educación financiera de los hijos inicia a los 3 años ¿y si? ¿por qué a los 3? claro porque justamente cuando los niños comienzan a manejar sus primeros ingresos que es la famosa mesada o lo de las 11 te voy a poner un ejemplo un niño y un papá sin educación financiera el niño son las 5 de la mañana papi papi lo de las 11 lo de las 11 y entonces el niño llega y saca un billete de 5 mil le dice tome mi hijo y el niño llega y le agarra el billete de 5 mil se va no le da gracias se va corriendo ¿qué hace ese niño a la hora del descanso? va a la cooperativa o a la caseta ¿cierto? señorita ¿qué tiene de 5 mil? o sea el niño nunca piensa en ahorrar si no dice me dieron 5 mil me tengo que gastar 5 mil entonces la señorita le dice no pues una pizza de una gaseosa le vale 4 mil 500 entonces ¿y qué tiene de 500? ¿cierto? el niño o la niña quiere completar los 5 mil y así crece en toda la primaria en todo el bachillerato ahora ya no le dan 5 mil sino 10 mil 15 mil ¿por qué nos sorprendemos que cuando ya se gana un millón se gasta un millón si desde que éramos eran niños lo educamos así ¿te das cuenta? o sea que ese es el error que dicen muchas personas que dicen es que usted cuando ganaba 800 vivía apretado ahora gana el doble y sigue apretado exactamente es volviendo esa teoría claro porque si vamos a retroceder como en las películas ¿no? vamos a retroceder ¿qué fue lo que sucedió? nos damos cuenta que tal vez a ese joven a ese señor cuando era niño le daban 5 mil y se gastaba 5 mil y nadie le decía nada hay otro tema que tú mencionabas hace un momento y es hablando de los leones y hablando de los emprendedores el problema que tienen esas personas que ven negocios por todo lado pero que uno ve que es decir uno ve que le invierten a todo y pierden sí y uno dice o pierden o no o no lo terminan sí o personas que montan negocios por ejemplo y dicen no pero es que o me toca escoger entre mi negocio o el trabajito fijo que tengo correcto y se vuelve toda una dualidad ahí ¿qué pasa con esas personas? sí mira hay leones que son muy emprendedores pero son desorganizados como ellos solos entonces un buen león necesita al lado un buen castor vuelvo y repito el león produce hace negocios vende pero el castor administra entonces si hay una persona que es león o una mujer que es leona porque también ahora hay mujeres muy emprendedoras deben ser conscientes que las dos funciones claves en finanzas son producir y administrar entonces en ese sentido pues una persona que es león lo primero que es revisar ojo con esto si es de esas personas que ha emprendido muchos negocios aquí allá aquí y allá y nada le funciona revise primero las deudas emocionales de pronto usted tiene alguna situación por allá guardada sane su corazón mire revise esas partes de pronto unas deudas silenciosas y libérese de eso segundo revise si usted tiene una persona que le ayuda a administrar ya sea su pareja sea un hermano una hermana alguien que sea ordenado los leones deben reconocer mira yo soy león por ejemplo a mí me gustan los negocios me gusta producir pero yo debo reconocer que por ejemplo mi esposa es más organizada que yo entonces en ese sentido ahí es donde hacemos equipo trabajo en equipo entonces todo león debe tener un castor para que le rinda el dinero y bueno hay otro tema Jairo que obviamente uno puede dejar pasar y es el tema de las personas que sienten es decir que dicen más o menos lo que hablábamos al principio del sueldo cebolla que dicen yo lo recibo y lloro porque así como lo recibí no lo voy a ver otros peor aún que aún recibiéndolo van a tener que pedir prestado y además que uno siente que son personas que se les vuelve un círculo vicioso porque es decir recibo para pagar y pago para que me presten y me presten y espero que reciba ¿dónde estará esa fuga en ese tipo de personas que llevan no sé tal vez años en el que nunca han dicho un mes oiga me sobraron 10 pesos mucha gente me pregunta Jairo ¿tú cómo terminaste siendo entrenador financiero personal y familiar? y lo que mucha gente no conoce es mi historia yo viví en carne propia yo aprendí la palabra deudas no fue en el colegio la palabra la práctica embargo no la aprendí en el colegio fue justamente con mis papás pasamos por una crisis financiera mis padres impresionante y cuando yo me encuentro una pareja una persona un joven una mujer endeudada o endeudados yo lo primero que pienso es en lo que sufre una persona así mira hay gente que por fuera sonríe pero como dicen por ahí la procesión va por dentro y hay gente que no puede dormir tú sabías que la causa número uno justamente de migrañas enfermedades relacionadas con úlceras gásticas toda la parte de estreñimiento es justamente el estrés financiero en Estados Unidos desarrollaron una investigación cuáles son las principales causas de estrés la que quedó en segundo lugar justamente son los temas financieros entonces cuando yo le hablo a una persona así la entiendo porque no es fácil y lo más tremendo han caído en un círculo y no saben salir de ello tienen tantas cuentas por pagar que dicen Dios mío no voy a poder salir y son personas que lo primero que tienen que recuperar es la esperanza darse cuenta que si existe una puerta de salida a todas sus deudas justamente en estos días voy a dictar un seminario y lo voy a hacer gratuito para quien quiera ingresar y lo llamé así la puerta de salida a todas tus deudas voy a estar con una abogada que sabe de todos los temas de insolvencia económica data crédito esas leyes que la gente no conoce porque si hay personas acá que sufren porque les cobran mucho existen leyes que lo defienden a usted querido amigo querida mujer entonces voy a hacer justamente ese ese webinario ese masterclass para que ayudara a la gente porque mira existen 25 causas diferentes del por qué una persona puede caer ahí te voy a decir una ser fiador ah yo te voy a preguntar eso si a Jairo llega alguien le dice llámese familiar o super amigis y le dice Jairo necesito un fiador claro ¿qué dice Jairo? mira tú no te imaginas la cantidad de gente que yo he atendido que fueron amiguis ay es que fue mi amiguis fue mi hermanis que llegó y me pidió ser fiador y miren la que me metió yo he tenido casos de padres que terminaron pagando deuda de sus hijos su hijo consiguió una novia la novia llegó y le dijo vámonos que no sé qué se llevaron todo y resulta que los papás terminaron pagando la deuda del hijo entonces una de las causas es ser fiador que además es una dualidad porque uno dice yo no quiero ser fiador pero ahora hay muchas cosas que para acceder el fiador de finca raíz el fiador con sueldo no sé qué y es un tema complejo ¿no? claro ahora afortunadamente existen otras opciones que reemplazan al fiador porque el fiador ¿qué es lo que hace? es una garantía de que va a cumplir de que va a cumplir pero resulta que ahora existen compañías aseguradoras que tienen planes porque ya no es fácil conseguir un fiador ya más de una persona ha prendido a las malas ¿cierto? que no es la tarea que no es bueno entonces ahora es difícil conseguir un fiador muchas compañías aseguradoras se han dado cuenta de eso y entonces dicen ah usted no tiene fiador mire tenemos este plan funciona así y nosotros le damos la garantía para que usted pueda tener lo que usted está buscando te das cuenta esa es una regla de oro no ser fiador sí ¿qué pasa con las personas que en estos momentos están escuchando este episodio y creen que necesitan una asesoría hay forma de ubicarlo a ustedes de pedirle una cita una consulta donde pueden conseguir toda la información porque es que este tema financiero siempre en el camino surgen cosas ¿no? por una deuda lo que dice usted o incluso hay otro extremo hemos hablado aquí de los extremos como un poco más trágicos que son no tengo plata me veo arrancado pero también pasa el otro tema que a muchos los asusta que yo he visto que dicen venga yo por una herencia o por lo que sea recibí un billete que en mi vida había visto y yo no quiero que en un año no tenga esa plata yo no me quiero enloquecer con esa plata ¿qué hago? porque eso también es el otro caso las personas dicen recibí 100 millones de pesos de una herencia 20 millones de lo que sea y al año van a ver y se fue plata ¿cómo era plata? de bolsillo de bolsillo mira y la estadística lo dice gente que se ha ganado la lotería o el chance antes de 3 años han perdido todo el capital que se ganaron en la lotería aún el chance ¿cierto? porque no lo saben administrar porque no es cuánto dinero ganamos sino cómo lo administramos cómo ahorramos ¿te das cuenta? así que para mí será un honor poder ayudar a cualquiera de nuestros oyentes poderle ayudar orientar darle una luz entonces dice por más que yo esté endeudado sí hay una salida sí claro yo he atendido gente que no digo aquí las cifras porque los ceros no entran por el micrófono ¿cierto? ¿quién la mala? muy mal pero siempre hay una puerta de salida siempre ¿y dónde lo pueden localizar? ¿cómo hacen esas personas para que tomen nota en este episodio? bueno en primera instancia les invito a que lleguen a mi página www.porfinlibredeudas.com www.porfinlibredeudas.com ahí que encuentran ahí van a encontrar por ejemplo el webinar que voy a dictar justamente con esta abogada que va a ser completamente gratis ahí está toda la información pero adicionalmente al registrarse van a recibir mi email ahí en mi email tengo whatsapp tengo mi canal de youtube facebook instagram tengo toda la información entonces simplemente llega ahí www.porfinlibredeudas.com te registras coloca tu nombre bien clarito tu email bien clarito da registrarte y te voy a enviar un email inmediatamente y ahí están todos mis datos el día en que tu me quieras escribir por whatsapp me escribes y será un gusto para mi ser tu entrenador y ahí ya coordinar la consulta y como ves el manejo y a ver si logran salir de esa duda si además que mira no todas las personas son de consulta hay personas que es de educarse financieramente mira yo tengo por ejemplo una escuela de educación financiera que funciona desde el teléfono móvil entonces tengo estudiantes míos que me dicen uy no Jairo esto es espectacular yo voy en Transmilenio pongo mis audífonos y ahí voy aprendiendo sobre gastos sobre ahorros sobre inversiones entonces tenemos diferentes modalidades para ayudar a las personas nosotros actualmente tenemos alumnos en varios países y todos estudian online que ahora es la manera más fácil hoy por hoy la gente no le queda fácil desplazarse entonces tenemos una serie de cursos online que le ayudan a la gente para pagar deudas o para administrar mejor su dinero pues Jairo muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de no te lo puedo creer esto es no te lo puedo creer 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 no te lo puedo creer